Bien, hola que tal amigos, nuevamente con ustedes el ingeniero Gilmar Mamáñez Cobar. En esta oportunidad vamos a dar a conocer un pequeño programita que bueno, básicamente vamos a hablar de las bondades, de su uso, y vamos a hacer su respectiva comparación como todo software, ¿no? En sí el programa es el RISA, RISA Foundation, o RISA para diseño de fundaciones. Aquí tengo ya el programa, el RISA Foundation, lo vamos a abrir. Es la versión 2.1, y justamente lo que vamos a dar a conocer es el uso de este pequeño programa. En su versión antigua, pero, como reitero, bastante práctico, útil y básicamente enfocado y orientado netamente para el diseño, en este caso, ¿no? Entonces, comencemos. Entonces, como todo software, aquí tenemos la interfaz del pequeño programa. Como reitero, este es el software llamado RISA Foundation, en su versión 2.1. Bueno, como todo software, tenemos en la interfaz, la pestaña o la barra de, la pestaña de herramientas, aquí. Aquí tenemos toda esta interfaz. Voy a remarcarlo. Así mismo, aquí en la parte superior, tenemos básicamente la interfaz de configuración, este y configuración, ¿no? Aquí en la segunda tenemos las interfaces para lo que son la edición, visualización. Y aquí, en esta interfaz, tenemos básicamente lo que vendría a ser ya para la edición, ¿no? Asimismo, tenemos en este recuadro también una pequeña tabla, que es un pequeño, mejor dicho, cuadro para la realización de los datos de entrada. Aquí lo voy a resaltar, en donde podemos apreciar lo siguiente, ¿no? Este nos dice las propiedades de la grilla, que básicamente se refiere a la configuración del espaciamiento, tanto en X o en Y, o, perdón, en X y en Z. Este lo vamos a explicar más adelante, ya que los ejes locales, a diferencia de otro software, varían, ¿no? Tenemos también lo que viene a ser los materiales, la configuración. También tenemos las reglas de diseño y las definiciones. Aquí tenemos para lo que es las zapatas. Aquí, este, para ingresar mediante coordenada de puntos. Aquí tenemos lo que viene a ser las regiones del suelo o las zonas donde se pretende realizar el tipo de suelo. Y, bueno, aquí la relación de soporte del suelo. También tenemos las configuraciones cuando nosotros deseamos usar vigas. En este caso, sí tendríamos una zapata conectada. El pedestal, básicamente, se refiere a lo que vendría a ser la sección de la columna. Aquí tenemos las categorías de las cargas. Aquí tenemos la introducción de las cargas puntuales. Introducción de cargas lineales. Introducción de cargas de superficie. Aquí tenemos la definición de losas. Y aquí las combinaciones de los momentos. Y aquí los strif para el diseño. Que, básicamente, estos strif son, básicamente, las regiones donde uno va a definir para que el programa haga dicho cálculo. Así mismo, estas mismas herramientas, parte de estas, también se encuentran en esta barra de aquí. Lo voy a denotar con color azul. En donde podemos apreciar acá la parte de las regiones. Aquí va la viga. Para el suelo. Definición. Aquí tenemos definición de zapata. Aquí, para la, igual, igualmente, la introducción de cargas puntuales, cargas, este, lineales, cargas de superficie, para borrar. Bueno, y estos son para ajustar la grilla, ¿no? Para los snaps. En ese entender, lo primero que debemos hacer, como en todo software, vamos a, primeramente, configurar lo que viene a ser, lo que viene a ser las propiedades o los datos generales, ¿no? Nos acercamos. Aquí tenemos un pequeño ícono en forma de, del mundo. Nos acercamos en este ícono y damos un clic, ¿no? Entonces, aquí podemos visualizar, dando un clic, nos da el siguiente recuadro. A ver, tenemos el siguiente recuadro, en donde podemos apreciar lo siguiente. Tenemos lo, a ver, antes vamos a cambiar, creo, un rato, el puntero de nuestro mouse, para cambiar el ícono. Perdón. Puntero. Vamos a ver. Acepta. Entonces, como les estaba diciendo, aquí tenemos el, el, el ícono del mundo. Hacemos un clic en ahí y vamos a proceder a aplicar. Tenemos con la primera pestaña, referente a la descripción, segunda pestaña a solución, y tercera pestaña, referente a diseño. En descripción, básicamente van las generalidades, el título del proyecto, aquí, en compañía, bueno, el nombre de vuestra compañía, en diseño, el responsable, y aquí el número del trabajo. Y aquí, algunas notas que desee. Entonces, si desean guardar esto por defecto, aquí le dan un clic. Aquí, similarmente, tenemos otra pestaña que vendría a ser la pestaña de solución, en donde tenemos, por ejemplo, los siguientes datos. Podemos apreciar que aquí tenemos el número de secciones, en este caso se refiere a vigas. Este es en cuántas secciones, en cuántos tramos de la sección de la viga quieres que te dé resultados el programa. Si es que, en este caso, usarías viga, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos una viga, voy a hacer aquí, voy a hacer aquí. Si nosotros tendríamos, vamos a hacerlo con este color. Si nosotros tendríamos, por ejemplo, esta viga aquí, reitero, si nosotros tendríamos esa viga, el software, acá, este donde te dice el número de secciones, te va a dividir en cinco tramos en los cuales te va a dar resultados, ¿no? Bueno, estaríamos hablando de un primero, segundo, tercero, cuarto, son que diga, son un número de secciones, uno, dos, tres, cuatro, en cinco tramos, ¿no? Si este fuese la viga. Haciendo de cuenta que este fuese la viga, ¿no? Tenemos los cinco tramos en los cuales, cuando uno va a hacer la visualización de resultados, te va a dar dichos resultados. Pero a la vez, internamente, en su proceso de cálculo, está configurado por defecto, porque esto lo va a dividir en cien partes, ¿no? Entonces, internamente lo va a dividir en cien partes, pero al usuario solo le va a mostrar el número de secciones que ha configurado para su visualización, en este caso, cinco, ¿no? A esto se refiere esta primera parte. Bueno, también tenemos esta segunda, donde nos dice lo referente al módulo del balasto del terreno, y aquí tenemos, básicamente, el mallado interno que se va a aplicar. También tenemos aquí la capacidad portante del terreno, el número de iteraciones, y la tolerancia, en este caso, en caso exista separación interna entre elementos, en este caso, lineales o de IAC. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, o hemos importado un archivo de AutoCAD, y nosotros tenemos una viga en I, y puede que no hayamos juntado adecuadamente la línea en el AutoCAD, y existe una pequeña separación, ¿no? Al software, automáticamente, si esa separación configura, está por debajo de esta dimensión que uno configura, automáticamente el software lo va a juntar esto, ¿no? O sea, esto lo va a juntar. Entonces, aquí el software lo que lo va a hacer es que lo va a considerar como si fuese unido. Entonces, esto es para esa consideración. Bueno, similarmente, tenemos en la otra pestaña que viene a ser, a ver, referente a de diseño. En de diseño tenemos, nos dice, cortante, opciones de cortante. Igual, lo propio, el número de regiones. Acá, el incremento. Aquí tenemos el concreto. Aquí, bajo qué criterio de cálculo es lo que va a realizar. Si es que va a realizar el criterio de los esfuerzos, en este caso, bajo el criterio del bloc rectangular de Whitney, o considerando el bloc parabólico, ¿no? Habíamos nosotros, nosotros recordemos muy bien, cuando tenemos una sección, sea cualquiera, tenemos una sección. Bueno, vamos a hacer aquí un pequeño gráfico y vamos a recordar que en esta parte de aquí se ven aplicadas las fuerzas prácticamente de compresión. recordemos que todo esto se ve reflejado en un diagrama o un esquema de, en este caso esquema, ¿no? del famoso blote Whitney, el cual, el cálculo exacto, en este caso, es de una forma, en este caso, parabólica. Pero por simplificaciones, simplificaciones de cálculo, esto se ha optado, que es por simplificaciones prácticas de forma rectangular, ya que al hacer esto, la variación en cuanto a resultados prácticamente es despreciable, ¿no? Por esa razón. En fin, nosotros lo vamos a dejar por defecto en rectangular. Asimismo, esto viene a ser el parámetro de reducción, en este caso, para concretos superiores. Estaríamos hablando de 280, si no me equivoco. Aquí tenemos lo que viene a ser la normativa del grado de acero que va a usar, en este caso, el proyectista. Esto también es modificable. Y aquí tenemos el código, ¿no? En este caso, lo bueno de este programa es que tenemos el código del ACI del 99. Como reitero, que, bueno, hasta la fecha todavía los parámetros, en este caso, coeficientes de reducción, son iguales a los de nuestra normativa, pero guana, la E0, 60. Entonces, estos parámetros los dejamos de esa manera y vamos a dar clic en aplicar. Y aceptamos, ¿no? Terminado esto, tendríamos que hacer la configuración de lo que vendría a ser aquí, las unidades. Hacemos un clic y aquí tenemos, ¿no? Las unidades. Entonces, tenemos la configuración de unidades para longitud. Nosotros estamos poniendo en metros. También tenemos la configuración para unidades de las dimensiones de sección transversal. En este caso, está en centímetros. Eso es a criterio del usuario, ¿no? La configuración de unidades para las fuerzas. Aquí tenemos, tenemos kips, libras, kilo newton, newton. MT, acá quiero dejar en claro que es tonelada metro. O tonelada métrica en sí, ¿no? Lo dejamos en tonelada métrica. Aquí tenemos igual la configuración, pero las para las fuerzas lineales. Lo estamos dejando en tonelada métrica por metro. Y aquí para los momentos, tonelada metro por metro. Y aquí tenemos para, en este caso los resortes, estamos dejando en kilogramo por centímetro. Esto, como reitero, es a criterio del proyectista. Yo estoy dejándolo acá en tonelada metro por metro cuadrado para cargas de superficie. Para lo que es las deflexiones, estoy dejándolo en centímetros. Y para lo que es los esfuerzos o resistencia, este es un punto que, bueno, es variable, ¿no? En sí, para ese criterio, como reitero, del proyectista, ¿no? Tenemos KSI, PSI, megapascales, kilopascales, pascales y kilogramos por milímetro cuadrado. Lo voy a dejar en KSI. Recordemos que un KSI es aproximadamente 70 kilogramos por centímetro cuadrado. Y aquí tenemos lo que corresponde a la densidad, ¿no? En este caso lo vamos a dejar en kilogramos por metro cúbico. Le damos un clic en OK. Básicamente, esta sería la configuración clave que hay que realizar, ¿no? Para todo inicio o proyecto. En este caso lo primero que vamos a hacer es el diseño de una zapata aislada. Y vamos a contrastarlo con el texto del ingeniero Morales, con su ejemplo, ¿no? Y con lo que arroja propiamente el software. Entonces, ya que el motivo de este tutorial es aprender en una primera instancia el diseño de este tipo de zapatas, vamos a dejarlo en ahí, estas primeras configuraciones. Lo otro que debemos de hacer es, vamos a dar un clic aquí, tenemos donde nos dice los ejes, icono de ejes. Entonces, automáticamente podemos visualizar que la nomenclatura de los ejes aquí viene a ser Z y X. Y el Y para nosotros estaría perpendicular hacia nuestras pantallas. ¿Qué significa esto? Que si nosotros lo visualizamos haciendo de cuenta, para nosotros sería algo así, ¿no? Lo voy a tratar de ilustrar. Tendríamos lo siguiente, ¿no? Vamos a ver. Perfecto. Entonces, para nosotros, ahorita lo que nos está dando a conocer en este caso, el programa, esto vendría a ser en el X, ¿no? En esta dirección viene a ser X. En esta dirección viene a ser el Z. Y la que es perpendicular a este plano ZX viene a ser el eje Y. Simplemente esto, hay que tener en consideración este criterio. Y todo lo demás, básicamente, vamos a ir explicando. Dicho esto, lo primero que debemos hacer para, en este caso, para diseñar, vamos a hacer este ejemplo que voy a mostrar aquí, del texto de, como reitero, del ingeniero Morales, Roberto Morales Morales. Entonces, vamos a hacer este ejemplo aplicativo, que ya también lo hemos desarrollado con el software que nosotros hemos, hemos también desarrollado, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos una herramienta bastante útil, práctica y didáctica, ¿no? Que está orientado de buena manera, concepcionado con buen criterio. Y vamos a corroborar esto, ¿no? Entonces, recordemos este ejemplo, donde tenemos una zapata, donde nos dan los siguientes datos. Nos mencionan que hay una carga muerta de 180 toneladas, una viva de 65 toneladas, el esfuerzo del terreno es de 3.5 kilogramos por centímetro cuadrado, la cota de fundación de 1 metro 70, la resistencia del concreto 210, el acero 4200, la densidad del terreno de 2.1 toneladas metro cúbico, y existe una sobrecarga de 500 kilogramos por metro cuadrado. Bueno, dicho esto, este es el ejemplo que vamos a desarrollar. Entonces, lo primero que debemos de hacer es, estamos en el software, aquí tenemos este cuadro. Este cuadro básicamente es el que maneja todo en sí, todo el programa, ¿no? Tenemos aquí la grilla. Si nosotros vamos a hacer ingreso, podemos hacer ingreso de, en este caso, de elementos grid. Tenemos acá, el número inicial, el número final. ¿En qué? En la dirección del eje Z. ¿Cuál es el Z? Sería para nosotros, comúnmente, en lo que conocemos como el X, ¿no? Y transversal, el Y. Bueno, esto lo vamos a dejar. No lo vamos a hacer uso todavía, porque lo único que tenemos, como es solamente una zapata, vamos a venirnos de frente a la pestaña que dice materiales. Aquí, en esta pestaña de materiales, automáticamente tenemos configurado, yo ya he guardado estos valores, pero por defecto, yo he configurado concreto 210. Y va a salir aquí como, en sí, es una tabla, ¿no? Como un spandress. Asimismo, tenemos el módulo de elasticidad del concreto. Tenemos, recordemos que el módulo este del concreto es de 15.000 raíz cuadrada de 200, en este caso de la resistencia, ¿no? Si nosotros quisiéramos ser exactos, tendríamos un valor de 15.000, por la raíz cuadrada de la resistencia, en este caso, si hablamos de concreto 210, y hacemos el producto, tendríamos este valor de 217.370, ¿qué cosa? Kilogramos por centímetro cuadrado. Y como les había dicho, un KSI es aproximadamente a 70 kilogramos. Entonces, esto simplemente hacemos la división, y tendríamos el valor del módulo de elasticidad, para el concreto 210, 3105.29, ¿no? Aquí está con 3156, podemos modificar esto, 3105.29, si quisiéramos ser exactos, ¿no? Con lo que respecta, este es el módulo de Poisson, si no me equivoco. Y aquí, entonces, este valor también, justamente no recuerdo ahorita la formulación, pero también esto debemos modificarlo, ¿no? Luego tenemos aquí, el coeficiente de expansión térmica, bueno, estos datos los vamos a dejar por defecto, y aquí vendría a ser un dato primordial, ¿no? Así que vendría a ser la densidad, el concreto está en kilogramos por metro cúbico. Estas unidades, colegas, son las que se van a mostrar en función a lo que uno ha definido previamente, ¿no? Recuerden, para nosotros es 2400, ¿no? La densidad del concreto. Y aquí, como les decía, la resistencia del concreto. Aquí está con 3 KSI. Simplemente, 3 KSI vendría a ser, para nosotros, en kilogramos por centímetro cuadrado, vendría a ser el valor de 3 multiplicado por 70, ¿no? Que esto nos estaría dando un valor de 210. Entonces, similarmente, se ha hecho para los demás materiales. En caso uno quisiera definir mayor cantidad de materiales. En este caso, nosotros ya tenemos definidos, ¿no? Aquí también esto podemos modificar, pero como vamos a usar el concreto 210, lo dejamos ahí. Una vez realizadas las modificaciones, cerramos. Luego pasaríamos a la siguiente pestaña, que serían las reglas de diseño. En lo referente a lo que vienen a ser las reglas de diseño, tenemos, en este caso, 5 pestañas. Tenemos reglas generales, reglas para el diseño de vigas, diseño de zapatas, en este caso, de losas, zapatas, y el pedestal, que vendría a ser netamente la, en este caso, la columna, ¿no? Aquí, en general, podemos apreciar lo siguiente. En donde nos dice, aquí nos dice, aquí nos dice, aquí nos dice, a qué porcentaje queremos que trabaje, ¿no? En este sería como si fuese el ratio, ¿no? ¿A qué porcentaje queremos que trabaje tanto, en este caso, la flexión como el corte? Le vamos a poner al 100%, por eso lo dejamos con 1. Aquí tenemos la resistencia, en este caso, del acero, nos dice, flex steel. ¿Cuánto va a ser la resistencia del acero? Aquí está con 60. ¿Qué cosa? KSI. Nuevamente, recordemos, 60 KSI para convertirlos a centímetros, simplemente sería el producto de 60 por 70, ¿no? Y esto nos daría un valor de 4200. De ahí, que está con valor de 70. Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, aquí el cover, que básicamente se refiere al revestimiento, ¿no? Cuánto de revestimiento vas a considerar para la parte superior y cuánto para la parte inferior. Para la parte superior, normalmente, nosotros lo vamos a dejar con ese valor de 1, porque lo que vamos a hacer es el diseño de una zapata, ¿no? Vamos a dejarlo acá, si esto también pueden modificar, como reitero, pero vamos a dejarlo con ese valor. Luego, tendríamos los criterios para vigas, las reglas generales, perdón, de diseño para vigas, igual, en donde te solicitan, ¿no? El refuerzo mínimo para la flexión, ¿cuánto es lo que quieres poner para vigas? El mínimo, el mínimo, podrías poner fierro de 4, de 4, número 4, que sería de media. El máximo, bueno, podrías poner, si deseas, el de una pulgada. Y lo propio, eso estamos hablando para la flexión. Ahora nos tocaría lo propio para, acá para el cortante, ¿cuánto quieres que sea tu refuerzo de cortante? Lo voy a poner número 3, que sería 3 octavos. Aquí tu resistencia del acero, ya nuevamente. Aquí, longitud, creo que este es el número mínimo de barra, si no me equivoco. Y aquí, viene a ser lo que corresponde al revestimiento, ¿no? En vigas, normalmente, vamos a ponerlo 4 centímetros. Similarmente, para lo que es losas, y tenemos aquí lo de zapatas, que es lo que nos interesa, ¿no? Bueno, en de zapatas vamos a poner, para la parte superior, bueno, reponiéndolo 3 octavos, y la parte inferior, le vamos a poner fierro número 6, o sea, es el máximo, ¿no? ¿Qué tipo de refuerzo quieres que te use para cuando, una vez que te muestre los resultados? Tanto en la parte superior, como en la parte inferior. Luego, el pedestal, que vendría a ser básicamente, la sección de la columna, ¿no? También que te da, entonces, viene a ser esto más o menos, a ver, lo voy a intentar de explicar. Tendríamos aquí, la sección. Tenemos. Tendríamos aquí, la pequeña sección, ya también, de la, del pedestal. Van a disculpar, estoy un tanto resfriado. Entonces, tendríamos esto, ¿no? Bueno, a lo que se refiere con esto del pedestal, viene a ser básicamente, al refuerzo que se va a suministrar, aquí. Al pedestal se refiere netamente a esto, ¿no? A este pequeño refuerzo que le vamos a suministrar nosotros. Entonces, pedestal, entonces aquí, si nosotros nos acercamos en pedestal, similarmente nos dice el número de barras que se va a poner, el mínimo, aquí también, ¿no? Esto es netamente para lo que viene a ser el pedestal, y aquí el ties, que sería para el estribamiento, ¿no? Podríamos dejarlo, si deseamos, acá esto, en número 3, para estribamiento. Aquí, el revestimiento que va a tener, el cover, en 4 centímetros, lo estoy dejándolo, ¿no? 4 centímetros. Ahora, simplemente cerramos esto, ya hemos definido las reglas, y ahora nos tocaría definir las definiciones de la zapata, ¿no? Similarmente a la pestaña anterior, tenemos acá, definiciones generales respecto a la geometría de la zapata, del pedestal y del suelo. En este caso, en general, tenemos lo siguiente, tenemos la cuantía mínima de la zapata. Aquí lo voy a poner, este, vamos a poner, si deseamos nosotros, bueno, hay que quede con fotín, sino zapata, vamos a modificar, ¿no? Cuantía mínima, cuantía máxima, esto podemos modificar, 6%, esto, como reitero, es a criterio del proyectista. El tipo de concreto, en función de lo que uno previamente ha definido anteriormente, va a aparecer en la lista, aquí, ¿no? Tenemos que definir concreto 210. Aquí, ¿qué tipo de reglas quieres que aplique para el diseño de zapata? Aquí uno puede definir no solamente una regla, sino varias reglas, ¿no? Entonces, nosotros estamos dejándolo en típica. Entonces, ¿de dónde sale esto? Justamente lo voy a, acá, donde habíamos puesto, regla, acá yo puedo modificarlo. Yo podría poner, regla 1 de diseño, si yo deseo aquí, como están viendo, lo cierro. Ahora, nuevamente, vengo acá, definiciones de zapata, y acá, aquí va a aparecer, ¿no? Regla 1. Entonces, uno, aquí puede ir aumentando en las reglas de diseño, y para esa misma zapata, darle que diseñe con diferentes reglas de diseño, ¿no? Luego, tendríamos, lo que te dice, que el espaciamiento de las barras, este, se considere que sean iguales. También, el, si es que quieres que diseñen por grupo, por un mismo grupo de diseño. Y, bueno, el otro es el concreto, ¿no? Quieres que verifique, en este caso, la resistencia del concreto. Luego, tendríamos la geometría, que este viene a ser la pestaña, una de las pestañas claves, donde tenemos, que estamos diciendo, la máxima longitud de tu zapata. Esta longitud de la zapata, viene, no es que va a asumir el programa, sino, es a lo que, cuando va a ser el cálculo iterativo, hasta qué longitud tiene para crecer en la dirección. Bueno, en este caso, si nos está dando longitud, nos dicen la dirección Z. Esto, lo voy a tratar de explicar aquí, de mejor manera. Tenemos nosotros una zapata, cualesquiera, en donde tenemos máxima longitud, se refiere, básicamente, a en esta dirección, y mínima longitud, también en esta, pero la mínima, ¿no? Y máximo ancho, esto, ¿no? Transversal. Entonces, no es que estas dimensiones van a asumir la zapata, simplemente, reitero, cuando haga el cálculo iterativo, como máximo, va a llegar a este límite, y ahí va a quedar su iteración, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí, un máximo de zapata, vamos a ponerle, en X, vamos a ponerle, de 4, y un mínimo de 1 metro, ¿no? Ahora, el ancho máximo, similarmente, podemos poner, nosotros, también podemos poner 3 metros aquí, ya también, y aquí, el mínimo, 1 metro. Aquí, significa la relación entre el largo y el ancho, cada cuánto quieres que se incremente. Entonces, por la variación que va a tener, por la variación que va a existir entre el crecimiento que hay, entre la distancia del largo versus el ancho, esa relación de crecimiento, cada cuánto quieres que sea. Entonces, lo voy a dejar con, con 0.1, ¿no? O sea, con relación de, por cada 10% que crezca, este, en este caso, razonablemente, tanto el largo y el ancho. O si deseamos, podemos dejarlo con 5%, ¿no? Como reitero, eso es a criterio del proyectista. Similarmente, tenemos aquí, él, él, nos dice, el, la, la máxima altura, en este caso, de la zapata, que uno va a considerar. La máxima altura, yo puedo dejarlo en 100 centímetros. Y aquí, mínima altura de zapata, o sea, el espesor mínimo. Sabemos que el espesor mínimo, lo vamos a dejarlo en 40. Y lo propio aquí, el incremento, nos dicen, ¿no? El incremento del espesor en centímetros. Cada cuánto quieres que incremente ese espesor. Yo lo voy a poner, bueno, como estamos hablando, si lo pongo de un centímetro, o no, mejor, de múltiplos de 5, cada 5 centímetros. Perfecto. Y aquí, te dice, si quieren que fuerce, si quieres que fuerce la geometría de la zapata a una forma cuadrada. En este caso, no. Entonces, dicho esto, nos tocaría lo que vendría a ser el pedestal, como reitero, que vendría a ser netamente respecto a las dimensiones de la columna. En este caso, vamos a desarrollar, como les había dicho, el ejemplo del libro de Morales, de la zapata aislada. En donde tenemos que la dimensión de la columna es de 55 por 80. Si ustedes visualizan, tenemos 80 en esta dirección y 55. Entonces, podemos ya nosotros modificar eso, ¿no? Por ejemplo, el pedestal nos dice, en X, en este caso recordemos nuestro eje acá, en X, para nosotros viene a ser 55. Y en Z, 80. La altura del pedestal, queremos que considerar la altura del pedestal, bueno, podemos considerar, nos dicen centímetros, ¿no? Lo voy a dejar con 150. Aquí, la excentricidad. Queremos considerar la excentricidad del pedestal, o sea, la ubicación de la columna. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros tenemos una zapata de esta forma, si nosotros consideramos, entonces, tenemos los ejes centroidales. A ver. tendríamos el centro, tendríamos el centro, y tenemos aquí la sección, en este caso, de la columna. Con respecto a estos ejes centroidales, nosotros queremos considerar excentricidad. Bueno, esto es para, justamente, dar la ubicación, ¿no? Si nosotros quisiéramos que esta columna, o sea, una zapata de esquina, esto podríamos modificar, y traerlo, aquí no, podríamos modificar. Podríamos hacer que nuestra columna esté en esa posición, en donde tendríamos que poner la excentricidad, en este caso, en Z, para nosotros no sería otra cosa más que, la distancia de este eje aquí, a esto, Esa distancia, esta pequeña distancia, esa distancia es la que nosotros debemos suministrar aquí, en este caso sería la excentricidad en Z, aquí. Y lo propio de este punto, hacia este lado de esa distancia, toda esa distancia sería la excentricidad en X. Entonces, es jugando con las excentricidades, uno puede definir la posición de la columna. En este caso, por el ejemplo que tenemos, está en el centro, ¿no? Entonces, las excentricidades vamos a considerarlo cero. También tenemos la otra opción, es que no es considerar la excentricidad, sino es considerar respecto a la distancia de borde, ya también, ¿no? Pero, lo más usado es esto de la excentricidad. Entonces, lo vamos a dejar en cero, cero. Aquí tenemos la otra opción, que viene a ser netamente del suelo, en donde te dice aquí, prácticamente, las consideraciones para el volteo, y para lo que es la fricción. Esto vamos a ponerlo, que no vamos a hacer la verificación de volteo de todas las zapatas, sino lo vamos a dejar en cero. Entonces, ya tenemos eso, geometría, ya hemos configurado, general también, simplemente, ahora lo que nos quedaría, básicamente, sería hacer la inserción de la zapata. Nos venimos a este icono, aquí, donde nos dice, asignar, este, aquí, pon el gráfico donde está la zapata, hacemos un clic, y aquí, aquí tenemos, ¿no?, la zapata. Entonces, nos dice, ¿qué cosa es lo que vamos a asignar? Una zapata, es lo que hemos definido previamente. ¿Queremos usar esto? Sí queremos usar. Entonces, queremos que tenga un giro, este, que gire la zapata, esté girada, o simplemente, no queremos que esté girada. Lo dejamos por defecto en cero, que no queremos que gire, y damos un clic aquí en este, icono de aplicar. Aplicamos, automáticamente nos muestra esto, ¿no? Lo voy a dar aquí, en el centro, y ya tenemos, un gráfico, de la zapata. Reitero, esta zapata, todavía no sabemos, cuáles son sus dimensiones, no se ha diseñado, simplemente es, un gráfico. Si nosotros, podríamos visualizar, el isométrico, si queremos, así mismo, podríamos rellenarlo, y aquí tenemos, ¿no?, la zapata. Similarmente, una vez realizada, la zapata, lo que procederíamos a realizar, sería el ingreso de las cargas. Aquí tenemos, si ustedes pueden apreciar, aquí, donde dice, Draw Point Load, hacemos un clic, y tenemos el ingreso de las cargas. Aquí, en las cargas, debemos recordar, ¿qué datos es lo que nosotros tenemos? Tenemos una carga muerta, de 180 toneladas. Ese dato, aquí tenemos, las categorías de las cargas, tenemos categorías, para carga muerta, viva, sismo, viento, nieve, etcétera, ¿no? Aquí tenemos, todas las diferentes categorías. En este caso, tenemos, la categoría, la primera categoría, de carga muerta. Perfecto, carga muerta. Del ejemplo, del texto, tenemos, 180 toneladas, de carga muerta. Pues aquí, modificamos, 180 toneladas, porque esto, recordemos que es previamente, lo que hemos definido, las unidades en el comienzo. Aquí, la dirección, nos dice, ¿en qué dirección quieres que se aplique, esta carga de 180 toneladas? Si ustedes se pueden apreciar aquí, en este cuadro, hay que recordar, es la ayuda de los ejes globales, ¿no? Lo que nos está mencionando, no es como les había reiterado anteriormente, que el eje X, viene a ser, lo voy a, colocar aquí, para nosotros, este es X, carambas, luego, este sería nuestro eje, Z, y por último, tendríamos aquí, perpendicular, nuestro eje, Y, entonces, a nosotros, nos está diciendo, ¿en qué dirección quieres aplicar, esta carga muerta? Obviamente, va a ser en la dirección del eje, Y, aquí, cuando es positivo, la carga, básicamente, es perpendicular, en este caso, con dirección hacia el terreno, así sería, ¿no? Un poco más, cuando es positivo, o sea, cuando la carga es positiva, se transfiere así, en esta dirección, ¿no? Y, cuando la carga es negativa, obviamente, en la, inverso, ¿no? Cuando es negativo, hacia arriba. Entonces, vamos a aplicar una carga de 180 toneladas, le damos un clic aquí en aplicar, nos acercamos, o sea, vemos que cambia el cursor, nos acercamos, y vemos, ¿no? Nos acercamos al punto que hemos definido, el N1, hacemos un clic, y automáticamente, ya se puede apreciar, ¿no? En el gráfico, dicha carga, 180 toneladas, de carga muerta. Luego nos faltaría, insertar la carga viva. Tenemos aquí, nuevamente, hacemos un clic, nos venimos aquí, ¿qué cosa? Carga viva. ¿Cuánto es la carga viva? La carga viva nos dice que es de 65 toneladas. Perfecto, modificamos esto, 65 toneladas. ¿En qué dirección? En la dirección, Y. Entonces, estamos bien, damos un clic en aplicar, nuevamente, nos acercamos, y ya tenemos, ¿no? Entonces, nosotros también podríamos visualizar, aquí en estas pestañas de visualización, acá tenemos, voy a hacer un clic, si nosotros queremos visualizar netamente la carga muerta que hemos definido, hacemos un clic, va a modificarse. Queremos modificar la carga viva, lo propio, ¿no? Entonces, ya vamos a definir carga muerta, carga viva. Y si es que quisiéramos definir una carga de momento, ingeniero. Bueno, como les había dicho anteriormente, simplemente recordar, es lo propio aquí, lo voy a hacer un ejemplo, en este caso, para una carga muerta, voy a poner aquí, carga muerta, lo único que debemos modificar es la dirección. Entonces, por ejemplo, para nosotros va a ser carga muerta alrededor de qué? Del eje X, Y, o Z. Alrededor de qué? Quieres poner carga muerta, o sea, momento, en este caso, alrededor de qué eje. Entonces, esto simplemente, en la dirección, hay que seleccionar momento X, momento Y, momento Z. Entonces, ¿qué se refiere a momento X? Por ejemplo, nuevamente voy a tratar de, de, de ilustrar, esperando que sea lo más didáctico. Les había dicho que el eje X, aquí pueden recordar, viene a ser, este, ¿no? Entonces, si nos dice, momento X, significa, que va a ser el momento que se va a generar, alrededor de este, eje. Entonces, si nosotros tenemos momento en alrededor de este eje, seleccionamos esta dirección. Y lo propio, o lo inverso sería, si tenemos aquí, en este caso para nosotros, esto vendría a ser, Z. Aquí pueden guiarse, esto vendría a ser, Z. Si nosotros seleccionamos aquí, pues ya no fuese MX, sino MZ, entonces interpretamos que sería el momento que se va a generar, alrededor del eje Z. Y lo propio, si tenemos el eje Y, ¿no? Si tenemos el eje Y, a ver, tenemos el eje Y, y nos dicen, aquí seleccionamos MY, será pues el momento alrededor de esto, ¿no? Simplemente es ese criterio, ¿no? Dicho esto, no vamos a poner nada, lo voy a cerrar esto, simplemente ya hemos definido, la carga muerta 180, y la carga viva. Lo único, lo vamos a poner aquí en planta, donde dice, acá, plan, lo ponemos en planta, nuestra visualización, y ahora nos tocaría, una vez que hemos definido la carga, tanto la carga muerta y la carga viva, nos tocaría definir las propiedades, en este caso, del terreno. Las propiedades del terreno se definen aquí, también esto sí que tendríamos, este, carga, perdón, en este caso, si tendríamos carga lineal, podríamos ponerlo, si tendríamos carga de superficie, también podríamos ponerlo, creo que tenemos carga de superficie, si no me equivoco, pero vamos a, no vamos a considerarlo todavía, cargas, porque vamos a hacer netamente, con la carga, en este caso, capacidad portante efectiva, ¿no? Entonces, lo que nos tocaría sería, definir las propiedades del terreno, ¿no? Hacemos un clic aquí, donde dice, draw, regiones del suelo, y automáticamente tenemos estos datos, ¿no? Acá, aquí donde tenemos el módulo del balasto, y la capacidad portante del terreno, entonces, nosotros vamos a capacidad portante, entonces hacemos un clic aquí, y nos vamos a, al texto, ¿no? ¿Cuánto es la capacidad portante? Nos dice que la capacidad portante es de 3.5 kg por centímetro cuadrado, o dicho de otra manera, 35 toneladas por metro cuadrado, pero esta es la capacidad portante, sin considerar la sobrecarga, aquí el autor ya hace, un cálculo, en donde la capacidad portante efectiva del terreno, es de 30.30 toneladas, entonces, este es el valor que nosotros vamos a ingresar, vamos a modificar, 30.30, que cosa toneladas, damos un clic en aplicar, bueno, nuevamente nos ha cambiado, nos ha cambiado el esto, y nosotros podemos definir el cuadrante donde va a estar definido el suelo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo considerar, si yo quisiera desde aquí, hasta aquí, hasta aquí, y bueno, hasta aquí, este, yo estaría considerando que toda esta zona, tiene esa característica del terreno que he definido previamente, ¿no? Entonces, aquí, justamente, ya se ha creado eso, ¿no? Ya se ha guardado. En todo caso, esto sería básicamente, todo lo que uno ya ha realizado. De aquí, lo único que viene, tendría que ser, lo que es el diseño, ¿no? Entonces, para hacer el diseño, básicamente, lo único que nosotros debemos dar, es un clic aquí, donde dice, igual, o simplemente, en solve, pero antes, me olvidaba, ¿no? Antes de realizar esto, hay que realizar la combinación de carga, que uno va, va a querer, para que realice los diseños respectivos. Entonces, nos vamos aquí a la pestaña, donde dice, load combination, y tenemos lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos, combinación de servicio, aquí tenemos, y la combinación de esfuerzo. Combinación de servicio, bueno, por defecto, se ha considerado, uno de la carga muerta, más uno de la carga viva. Y, por esfuerzo, si yo deseo, lo puedo cambiar esto, que diga, diseño, que es lo que voy a tener, que considera, 1.4 de carga muerta, más 1.7 de carga viva. Esto, si desea, es modificable, en función del, criterio del proyectista. En este caso, el texto, está usando, aquí tenemos, 1.4, con 1.7, motivo por el cual, tenemos 1.4 de carga muerta, y 1.7, lo dejamos con, esos valores. Dicho esto, cerramos esto, y como les había dicho, lo que vendría a ser, el diseño. Damos un clic aquí, en igual, o si deseamos aquí, en sol. Entonces, vamos a dar un clic aquí, en igual, y automáticamente, ya tenemos, el dimensionamiento, de la zapata. Quisiéramos, ver esos resultados, nos venimos aquí, a la parte izquierda, del software, aquí donde dice, detalles, hacemos un clic, una vez realizado clic, nos acercamos, con el mouse, vemos que ha cambiado, el puntero, y nos acercamos, al centro. Hacemos un clic, en el centro, y automáticamente, nos va a mostrar, un recuadro. En este recuadro, podemos apreciar, lo que ha dimensionado, el software. El software, ha dimensionado, un ancho, de 3 metros, perdón, un largo, de 3 metros, por, un ancho, de 2 metros, 0, de 2 metros, 50. Y aquí también, los refuerzos, ¿no? Nos dice, que los refuerzos, en esta dirección, en este caso, los verticales, nos está diciendo, que son, fierro número 6, espaciado, a 12 centímetros, y los transversales, que básicamente, vendrían a ser estos, como ustedes, los están, perdón, me estoy confundiendo, acá donde dice, fierro número 6, se refiere netamente, en este caso, a los horizontales, y los transversales, son los que están, se muestran aquí, en la parte inferior, ¿no? Entonces, vamos a compararlo, con el texto, el texto, lo que, lo que, ha calculado, en su cálculo final, el texto, del ingeniero Morales, hace una, una dimensión, de 3 metros, por 2.75, entonces, ¿qué pasaría, si nosotros, quisiéramos, rediseñar, y verificar, ¿no? Recordemos, que esto, es un dimensionamiento, preliminar, lo que ha hecho el software, con lo que, los parámetros, que nosotros, lo hemos definido, pero, si quisiéramos, verificar, o redimensionar, a eso, simplemente, hacemos aquí, clic en rediseño, y modificamos, ¿no? En largo, le ponemos 3, y en el ancho, 2.75, entonces, y le damos clic en, ok, y automáticamente, ya tenemos, 3 por 2.75, y también, a ver, el peralte, vamos a darle, que es de 60, perfecto, hecho esto, vamos a comparar, ¿no? Tenemos, en la dirección, en este caso, horizontal, nos dice, fierro, número 6, o sería, fierro de 3 cuartos, espaciado a 22 centímetros, fierros, y en la bibliografía, de Morales, acá, simplemente, ha calculado, 16 fierros, ¿no? A ver, ¿dónde está? Ah, ya, aquí está, 14 fierros, en horizontal, entonces, de aquí, simplemente, nos ha dicho, fierro número 6, espaciado a 22.08, pero esto, tranquilamente, podríamos nosotros, determinar esa cantidad, ¿no? Simplemente, sería 275, entre este espaciamiento, y tendríamos la cantidad, de varillas, ¿no? A ver, vamos a hacer el comparativo, tendríamos 275, entre 22, básicamente, sale, 12.5, a esto tenemos que sumarle, más un valor de 1, ¿no? Entonces, tendríamos 13.5, que sería, 14 fierros, ¿no? Entonces, si nosotros, visualizamos, tenemos, acá, los resultados, 14 fierros, de 3 cuartos, y aquí, también, 14 fierros, de 3 cuartos, simplemente, aquí, está espaciado a 22, y aquí, lo espaciado a 20, ¿no? Y así, estamos viendo, los mismos resultados. Ahora, aquí, en la parte transversal, lo que está haciendo el software, nos dice, en la primera región, del punto A, a 12.5 centímetros, está diciendo que, va a usar, hay un refuerzo de 2.85 centímetros cuadrados, y le está dando, un fierro de 3 cuartos, y, para la parte central, para la parte central, donde está, 2.75, o sea, este tramo, este tramo, está, está dándole, 39.9 centímetros cuadrados, que son, 14 fierros, de 3 cuartos, en total, ¿cuántos fierros, está usando, en esta dirección? aquí lo vamos a mostrar también, o sea, en esta parte inferior, se refiere, a estos fierros, ¿no? que ambas, a ver, en la parte inferior, todo esto, este cuadrante de aquí, toda esta información de aquí, se refiere netamente, a los refuerzos, en este caso, verticales, ¿no? a estos, a estos, se refiere, ¿cuántos se está usando? en la parte, como les había dicho, del extremo A, en una longitud de 12.5, 2.85, y en otro extremo, en este caso, de B, 12.65 también, perdón, un fierro del número, de 3 cuartos, y en el otro, un fierro, en total, está usando, 14, más 1, a ambos extremos, 14, 15, 16, acá, lo voy a remarcar, en total, vertical, está usando, 14, más 2, 16, fierros, ¿de cuánto? de 3 cuartos, entonces, ¿cuántos es lo que determina el autor? 16 de 3 cuartos, entonces, prácticamente, los resultados son, iguales, ¿no? Por otra parte, otra cuestión, que, debemos verificar, en este caso, es lo siguiente, a ver, bueno, aquí es las condiciones, de servicio, estamos viendo, la verificación, que hace, vemos, que, está trabajando, prácticamente, al 98%, ¿no? del ratio, y esto, al 98%, justamente, es lo que dimensiona, ¿no? acá, vamos a, poner, ¿dónde está? cuando nosotros, dimensionamos, o hacemos el, el predimensionamiento, justamente, lo hacemos, de esa manera, ¿no? inclusive, considerando al 100%, ¿por qué? porque son las cargas, de servicio, ojo, cargas de servicio, no, esto es el, ¿dónde está? aquí, cargas de servicio, no, acá, las cargas de servicio, entre la resistencia, del terreno, ¿no? entonces, aquí está dando, ¿en qué relación, o en qué ratio? está dándolo, al 98%, similarmente, tenemos acá, respecto al diseño, el momento, en X, tenemos de 73.55, el momento, en Z, entonces, esto también, podemos nosotros, chequearlo, si deseamos, nos vemos aquí, en el programa, es la reacción, a ver, ¿dónde está el momento? aquí, tenemos un momento, de 73.11, vamos a revisar, creo que, el peralte, ¿con cuánto de peralte, está usando? a ver, ahí, perfecto, está usando un peralte, de 60, y el revestimiento, está considerándolo, 7.5, ¿no? nosotros, nosotros hemos conseguido, el revestimiento, de 5, inclusive, podemos nosotros, ah bueno, 60, bueno, lo dejamos, entonces, habíamos comparado, acá estamos, haciendo el momento, de 73.55, y aquí, nos da un momento, a ver, está, un momento, de 73.11, el área de acero, que nos da este, 39.66, y aquí, el área de acero, que nos da, prácticamente, para esa misma dirección, nos da de, 40, ¿no? 40.28, el momento, en la siguiente dirección, es de, 80, y su área, de 36, este es el diseño, por flexión, y aquí, tenemos solamente, la verificación, del diseño, de corte, no, tanto, para el concreto, en la dirección, X, en la dirección, Y, y este es el diseño, por corte, pero, al punzonado, en este caso, del concreto, entonces, estimados colegas, es una forma, también, un programa práctico, donde ustedes pueden usarlo, y, bastante didáctico, ¿no? para hacer las verificaciones, de los cálculos, más adelante, estaremos mostrando, muchos más ejemplos, esperando, este, haya sido de vuestro agrado, este pequeño programa, reitero, cualquier duda, sugerencia, no duden en hacernoslo saber, y si desean, el pequeño programita, también, comuníquense, al correo electrónico, que se dejará, en la descripción del video, para, ser remitido, o enviarles, a los interesados, muchísimas, gracias, por vuestra atención, hasta, un próximo, video.